Dos hombres condenados al destierro vivirán una dura batalla en bandos diferentes. Una victoria que marcó para siempre el rumbo de la historia. ¿Creéis que merece la pena? ¿Morir libre es mejor que vivir en una jaula? La Espada del Rey, el jueves a las 12 de la noche. 13 TV, más que una televisión.